Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 30 de agosto del 2024 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 0 4 0 4 Serie 1 4 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!